El próximo jueves 31 del presente mes, serán 11 los duartianos que participarán en el Premio Nacional de la Juventud a celebrarse en Santo Domingo. Sí, hace en noviembre se realizó lo que es la elección provincial que se hizo aquí en la Casa de la Juventud, donde se lesionaron 11 finalistas, quienes son ellos que nos van a representar a nivel nacional. Se va a realizar el Día Nacional de la Juventud, la premiación será en Santo Domingo, en el Teatro Nacional, donde los finalistas de esta provincia de Duarte estarán participando con otras provincias. Y contamos que la provincia de Duarte este año traga un ganador. Vianel Abreu, quien recientemente fue designada como Coordinadora Provincial Duarte del Ministerio de la Juventud, en sustitución de Luis Leandro Santos, al ser cuestionada sobre las políticas creadas para el beneficio de las y los jóvenes, dijo, están desarrollando un programa para gestionar el primer empleo. Sí, nosotros estamos trabajando con eso, con el proyecto que tenemos de Juventud Despega. Esos son unos proyectos que tenemos convenios con Nestlé. En este año, si Dios quiere, vamos a organizar esos proyectos, pero sí están en agenda para darle seguimiento. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.